Weh, weh, party, 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 weh, weh Fresita, tu vato se te agüita Que canto pa' las niñas Que te pongo a perrear, ar, ar Me gusta la baby de Rosita Con cara de diablita Me la voy a llevar, ar, ar A la casa pa' culiar Que le gusta mi cadena, que si se la puedo dar Nada es fácil en la vida, así que póngase a perrear Ar, ar, póngase a perrear Soy tu Kitty, oye, dime hello Sé que eres mucho anime con la tu flow Me gusta tu cadena, aunque mi casa tenga dos Si me vas a poner algo, papi, pongo un coleador Me dice teco y me le quiero chupar el pene Sabe que hago poemas, por eso él quiere venir Tolerante la lactosa, pero quiero de su leche Bella cap con fuerza rígida y la que puede, puede Y la que no, pues que se aguante Cara de fresita, pero me gusta bien gangsta Me gusta que soy fancy y me visto de Versace Quiero detallones y también que me detalles Puse las luces en rojo, así como tus ojos Tendrás mi marihuana y yo ando bien cachondo Hondo, hondo, te la meto bien hondo Un polo con American Express El banco dice que ella me mame Me gasté medio millón en LB Tu morrita me pregunta cuántas bolsas le compré Tres, 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 tres Amigas somos tres, tres, tres Presita, mi dato se me avita Que yo esté tan bonita y me ponga a perrear Me gusta tocarte la rosita con cara de diablita Tú me vas a llevar, ar, ar, a tu casa pa' culiar Ey ¿Y no sabiste, viejo? Fuerza rígida, con la vida acá Ey, ey, que te pongo a perrar, ja, que te pongo a perrar Back it up, back it up, ey, viejo, ¿no sabiste? Ja, ja, viejo, ¿no sabiste? ¡Gracias!